Si olvidaste este detalle, tu motor jamás dejará de recalentar. Saludos cordiales amigos de YouTube, aquí estamos con un video muy puntual y vamos a analizar qué sucede cuando mandamos hacer el motor por completo, anillamos, rectificamos, se sentaron válvulas, se cambiaron metales, se armó el motor, se torquió todas las medidas estipuladas por el fabricante y aún así, en poco tiempo, una semana, dos semanas, empezamos a ver que la temperatura de nuestro vehículo empieza a aumentar. Eso quiere decir que algo no quedó bien, algo no asentó bien, algo no cerró bien, algo no se dio bien o algo no se hizo bien. Entonces es importante que tengan este TIT bien presente porque es súper importante y muchos lo dan por sentado. Bien, sin más preámbulos, comenzamos. ¿Te ha pasado que le haces el motor? En este en particular, se encamisó, se usaron cuatro camisas NPR, se bruñeron los cilindros al grado especificado por el fabricante, se rectificó el top a un grado específico para que al momento de introducir los anillos no chocaran y se rompieran, con nuestro compresor de aros. El plano no se le hizo porque este plano fue medido y está dentro del rango y dentro de las tolerancias. Esta tapa de compresión, como pueden ver, tampoco se ha rectificado. Se midió y está dentro del rango de tolerancias, es decir, no es necesario rectificar, ¿no? Porque por lo general está ese mal siempre presente. ¿Y cuál es el mal? Que le vas a hacer el motor a tu carro y lo primero que te dicen es, hay que mandar a hacer el plano. Hay que mandar a hacer el plano, hay que mandar a rectificar o a pulir estas superficies para evitar imperfecciones y que el vehículo selle adecuadamente, ¿no? Al momento de poner el empaque nuevo y hacer el torque correspondiente. Pero, ¿qué sucede cuando tú desconoces, que por lo general eso sucede muy a menudo, desconoces la altura que hay desde este punto, de la tapa de compresión o tapa de cilindro hasta este punto, que es donde sella la tapa de cilindro. ¿Qué sucede cuando tú desconoces esta altura? Del punto A al punto B. ¿Qué sucede cuando tú desconoces esta altura y desconoces las milésimas de material que se le ha quitado a esta superficie? ¿Qué sucede cuando tú desconoces esto? Porque obviamente si no lo has anotado en ningún momento y ya lo has hecho el motor infinidad de veces o no sabes si el dueño que tuvo anteriormente ya le mandó a hacer el plano varias veces y desconoces la altura del punto A al punto B especificada por el manual de fabricante de Stop. ¿Qué sucede cuando desconoces esta altura? ¿Y qué sucede cuando desconoces también la altura del bloc? Del punto A al punto B. que es donde sella nuestro cárter. Desde la punta de donde sella nuestro cárter hasta la punta donde emboina con nuestra tapa de cilindro. ¿Qué sucede cuando desconoces esta altura y esta altura? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando desconoces esta altura de la punta de la punta de la punta de la punta? Estas guías que ustedes ven acá Estas guías Tienen un tope Lo voy a alumbrar para que lo puedan ver Allí adentro Pueden ver ese tope, esa pequeña pestaña que está allí A ver si aquí lo pueden apreciar Ahí se puede apreciar ¿Ven esa pestañita que está ahí? Esa pestañita me está indicando que esta guía ya no baja más Es decir, ese es su tope Ese es su tope Acá en la tapa de cilindros La tiene tanto del lado izquierdo Como del lado derecho Aquí está la otra ¿Ven? Ahí lo pueden ver Ahí pueden ver ese tope de guía De guía Ya la guía de allí no baja más Recuerden que esto es acero Estas guías son de acero Y aquí en el monoblock También tenemos las guías Ahí si pueden apreciar la pestañita ¿Ven esa pestañita que sobresale? Esa pequeña perturberancia que está allí Ese es el tope de la guía Y aquí tenemos el otro tope También de este lado Hay unos pequeños topes Ahí pueden ver Ese tope Y el siguiente tope En este vehículo particular Solamente tenemos dos guías Por lo que esta parte No es importante ¿No? Ok Entonces ¿Qué sucede cuando desconocemos La altura De nuestra tapa de compresión Estipulada por el fabricante Y desconocemos la altura De De nuestro monoblock Desde donde se apoya el cárter Hasta donde se apoya la tapa de compresión Armamos el motor Compramos el empaque Se armó todo Y a la semana Volvemos con el problema De recalentamiento Amigos El problema radica Aquí Aquí Este es el culpable Las guías Si tú No mandas A rebajar Estas guías Obviamente esta guía Está clavada allí Yo necesito ponerle calor acá Con un soplete Para poderla sacar Para que dilate Y poderla sacar ¿No? Entonces si estas guías Entonces si estas guías Tú No las sacas Y las mandas a rebajar Que le hagan un trabajo De lijado Con el esmeril Por lo menos una o dos milésimas Compras el empaque estándar Compras el empaque estándar Montas en el block Torqueas Pues desde ya te digo Que este empaque Jamás y nunca Va a sellar completamente En tu block ¿Por qué no va a sellar? Pues por la sencilla razón ¿De qué? Vamos a ver No va a sellar Por la sencilla razón ¿De qué? Primero ya tenemos Un desgaste aquí ¿Correcto? Y este desgaste Fue lo suficiente Y el empaque Que le colocamos No compensó En altura El tamaño estándar De esta Tapa de compresión Entonces nosotros Vamos a poner nuestro empaque Colocarlo en el monoblock Y torquear Este empaque Jamás y nunca Va a sellar completamente Porque por más que apretemos Esta guía Va a topar Con el tope Que tiene acá Y el tope Que tiene aquí Es decir Va a quedar Un poco levantada Y tú no lo vas a ver Ni lo vas a sentir Eso solamente se va a sentir En nuestro vehículo Entonces Es importante Que tengan en consideración Ese tip La importancia De mandar Estas guías Hay que pulirlas Hay que rebajarlas Y si desconoces la altura De tu tapa De cilindros Si la desconoces Te recomiendo que te asesores Que busques Un vernier digital Un vernier análogo Midas acá Y verifiques Y verifiques Cuáles son las medidas Estándar O de stop Que indica el fabricante Para tu vehículo Para así saber Para así saber Ya permítame un momento Para así saber Si el empaque Que estás usando Tiene que ser estándar Como este Que es estándar 1.6 O necesitas usar Un empaque A sobre medida Que puede ser 2.3 2.5 2.6 Hasta 3 milésimas De espesor Para compensar La altura Y tener Los valores Correctos De compresión De stop Que especifica El fabricante Entonces amigos Mosca y atención Con ese detalle La importancia De verificar La altura De nuestra tapa De compresión Y de que Nuestras guías Correspondan Y no Interfieran Con Nuestros topes Porque si esta pieza Es más alta Jamás y nunca Va a sellar Porque va a chocar Con esas guías Que están allí Esas guías Que están allí Esos topes Que están allí Al chocar allí Obviamente no van a dejar Que eso selle Correctamente Al hacer el torque Entonces Mosca y atención Con ese detalle Si este video Les gustó amigos Pues Regalame un like Suscribanse a mi canal Y si presentan alguna duda O inquietud Escríbeme en la caja De comentarios Que con mucho gusto Los atendré Saludos Y nos volveremos a encontrar